En esta ocasión tenemos que igualar la función coseno sobre secante más ceno sobre cosecante. Tenemos que probar que todo esto es igual a 1. Bueno, para empezar, primero hacemos la suma de fraccionarios, que sería la multiplicación de coseno sobre división de denominadores, por lo tanto, coseno por cosecante más secante por ceno. Recordemos que todo esto tiene que tener un valor. Bueno, en este caso voy a utilizar x. Coseno por cosecante, coseno de x por cosecante de x, más secante de x por seno de x. Secante de x por seno de x. Todo esto va sobre secante de x más cosecante de x. Ah, en suma de fraccionarios, esto es muy típico. Por cosecante de x. Ahora miramos ahí, términos iguales. Tenemos un secante aquí, buscamos un secante, podemos cancelar este secante, secante entre secante, y un cosecante que lo tenemos aquí. Este cosecante se puede ir. Por lo tanto, tenemos de este lado coseno de x. Aquí no tenemos nada, tenemos este más. Y de este lado nos queda solo seno de x. Bueno, como podemos ver en esta tabla de acá, coseno es igual a 1 sobre secante. Entonces, solamente regresamos. 1 sobre secante, más. Si coseno es 1 sobre secante, entonces seno es igual a 1 sobre cosecante. Ahora, hacemos la misma suma de fraccionarios que hicimos acá arriba. Por lo tanto, secante por 1, recordemos que todo esto va con x. Secante de x por 1 nos da secante de x, más cosecante de x por 1 nos da cosecante de x. Todo esto sobre secante de x lo pasamos tal y como es tal por cosecante de x. Aquí no se entiende, bueno, este es cosecante. Como vemos, tenemos cuatro términos iguales, entonces podemos cancelar secante de x con secante de x, y cosecante de x con cosecante de x. Lo que esto nos daría igual a 1. Por lo tanto, significa que esta función es una igualdad. Podemos comprobar que 1 es igual a 1, por lo tanto, este lado es igual a este lado. Y esto nos significa que la igualdad es 1. Muchas gracias.